Hola, muy buenos días a los televidentes de Arriba Bogotá. Ya estamos en la zona, el desastre ambiental que provocaron algunas personas aquí en la localidad de Ciudad Bolívar. Más de 70 árboles fueron talados para ubicarse, para crear, mire, lo que ustedes están viendo al fondo, cambuches con todo y apartamento, colchones, etcétera, para ubicarse en esta zona y todas estas personas. Ahí estamos viendo los videos, cómo ingresaron, con machete en mano, cortaron los árboles y se ubicaron en este sector de la localidad de Ciudad Bolívar. Estamos con Lisette Beltrán, que es de la Secretaría de Ambiente, para preguntarle, Lisette, ¿qué daño se hizo aquí en este sector? ¿Cuántos árboles fueron cortados y qué se tiene que hacer para recuperar? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo te cuento que estamos en el parque metropolitano, en una de las zonas que quedan cerca las viviendas. Aquí tenemos una plantación de acacias, que si bien es una especie nativa, es una especie que está cumpliendo una función muy importante para la ciudad, porque está conteniendo este suelo. Como tú ves, tenemos una zona de alta pendiente y estos árboles nos ayudan a controlar de algún peligro de erosión o de deslizamiento hacia las casas. Desafortunadamente, con esta tala, tenemos que hacer una recuperación de la cobertura para fijar nuevamente el suelo. Entonces, esa es la actividad que vamos a hacer hoy. Claro que sí, es un daño ambiental. Obviamente, esto es protegido, ustedes son de la Secretaría de Ambiente, es un parque protegido por la Secretaría. Sí, esta zona es supremamente importante y estratégica para el sur de la ciudad. Estamos en una zona límite con el municipio de Soacha y con la zona rural de Bogotá. Entonces, esta esquina que estamos tratando de proteger corresponde al área de interés ambiental de Arborizadora Alta y estamos apalancando todas las acciones aquí, en el Parque Metropolitano Arborizadora Alta. Entonces, esperamos poder consolidar este territorio como una estrategia de calidad de vida para todas las personas de la localidad. Bien, Alcalde, ahí estamos viendo las imágenes de lo que hicieron estas personas, el video cuando entran con machete en mano. Usted, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Va a haber algunas sanciones? ¿Hoy va a haber un operativo para desalojar a las personas que queden aquí en este sector? Aquí hubo una intervención policial muy fuerte, porque precisamente cuando se trató de detener a estas personas, hubo disturbio. Usted puede ver todo el daño que hicieron, o sea, eso con el fin de buscar la oportunidad de asentarse en este territorio. Esta es un área que pertenece a la Secretaría de Ambiente y por eso mismo, pues hoy, creo que en forma articulada, ya tú ves que hay un esfuerzo donde queremos que la gente asuma esa pertenencia, asuma ese arraigo por este territorio que es área de protección ambiental, pero además de eso hace parte de un parque metropolitano, Cerro Seco, donde va una intervención del IDRD. Bien, en minutos volvemos con la información porque va a haber un operativo de limpieza, aquí continúan las autoridades al fondo, Mauricio León, se puede ver ya la policía llegando a este punto de la ciudad de Bogotá, sur de la capital del país, y vamos a estar muy atentos de lo que se haga aquí en el parque metropolitana de arborizadora alta. Información con Pablo Arango Robledo para Río Bogotá, que sí le responde a la ciudad.